Se realiza la peregrinación conmemorando el Día de la Virgen, que va a finalizar con una misa en la Iglesia de San Carlos. Nosotros estamos tomando las imágenes. Nosotros estamos tomando las imágenes de la Iglesia de San Carlos. Nosotros estamos tomando las imágenes de la Iglesia de San Carlos. Realizando esta procesión, en algún ratito también va a estar la misa en el Templo Parroquial, en conmemoración del Día de la Virgen. Sí, estamos participando un año más en la conmemoración del Día de la Virgen, acá en nuestra ciudad, y estamos yendo a la parroquia, que estamos con la misa en la cita. Bueno, una peregrinación testimonial con los chicos de catecismo, con la gente de la parroquia, con el grupo de peregrinos, y bueno, y ahora a la misa. Sí, queremos agradecer al Padre Rogelio por convocar siempre a los peregrinos, convocar a los nenes de catecismo, y agradecer a los padres por traer a los nenes a participar. Diego, muchas gracias. No, gracias, va, pues está.